¡Hola! Seguramente todos nos hemos preguntado alguna vez ¿Por qué no podemos quedarnos en la cama, calientitos y acostaditos en vez de ir al colegio cuando no queremos ir? ¿Por qué no mejor quedarnos pereceando? ¿Pereceando? ¡Un momento! ¿Quién escribió esto? Amanda, esto no fue lo que acordamos Mejor quedémonos pereciendo ¡Que viva la pereza, Paul! Pero es que todos tenemos obligaciones y esas obligaciones son para que todos estemos bien y yo, por ejemplo... ¡Sí! A él, por ejemplo, le gusta ver televisión ¿Y por qué no podemos ver televisión todo el día y sin bañarnos? Y comer en la cama y llenarla de boronas y no hacer las tareas cuando no queremos hacerlas No... ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Al otro día, cuando la profesora nos pregunte ¿Por qué no hicimos las tareas? Podemos responderle calmadamente ¿Porque a mí me dio pereza? ¡¡Ay! ¡Pení! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Eso es a lo que yo llamo presentar un tema! ¿Te gustó? ¡Ah, que sí! ¡Hembras y machos! ¡En este momento comienza... ¡El charm de Pericón! Esta es la historia de un huevito muy chiquito Perdió a su familia y se quedó solito Anduvo en el bosque rodando y cantando Y en su travesía amigos juntando Si quieres conocer su figura Te invito a ser parte de esta aventura Se va convenciendo Ya se está rompiendo Es Perico saliendo del cascarón Es Perico saliendo de su alma Este, gracias Pero ese aplauso se lo merecen nuestros invitados ¿Ya? ¿Ya nos toca? ¡Dámosle la bienvenida a... ¡No! ¡Los retomples! ¡Dámosle la bienvenida a... ¡Los cerditos que se quedaron sin casa! Estamos muy felices de que nos hayan invitado A tan magnífico programa De nada Creo que ustedes tienen algún problema O bueno, no es un problema Es un problemita y ustedes... Cuéntenle a nuestro público ¿Cuál es la... Tragedia Que nos reúne en este recinto Es que estamos molestos con nuestro hermano Sumamente molestos con nuestro hermano Demasiado molestos con nuestro hermano Es lo más que uno puede estar molesto O sea que están muy molestos con su hermano Es el top de los malos hermanos Es que quiere sacarnos de su casa Quiere echarnos a la calle... Como unos... Cerdos ¡Qué injusticia! ¡Qué mal hermano, Po! Bueno, no nos adelantemos Todavía no sabemos por qué el hermano los quiere correr ¡Queremos justicia! ¿Verdad? ¡Pues vean el desenlace de esta... Espeluznante historia En el... Próximo episodio de... Disculpa, Amanda Este episodio todavía no se ha acabado Mejor veamos este caso Representado por los actores del grupo Gestiones Zenka La siguiente es una adaptación libre del grupo de teatro Gestiones Zenka De la versión suministrada al show Por los cerditos 1 y 2 ¡Telón! ¡Ah! ¡Apagan esa lámpara! ¡Hola! Desde que los tres cerditos Le ganaron el pleito al lobo Con invasión WITHIN Con invasión de la propiedad ajena en el programa Justicia para todos Se dedicaron a celebrar durante varios días ¡Tutututututu! ¡Tututututututu! ¡Tutututututututututututu! No le gustó tanta celebración y empezó a criticar a sus dos hermanos ¡Oh! No me gusta tanta celebración Al certito tres le daba mucha envidia ver cómo sus hermanos disfrutaban la vida ¡Qué envidia! Y acumulaba amargura y amargura en su corazón ¡Acumulo mucha amargura en mi corazón! Hasta que un buen día decidió, sin justificación, que no quería vivir más con los cerditos Uno y dos Según ellos, porque... Es un egoísta que no quiere compartir su casa con nosotros Sí, de verdad Hoy día, el cerdito tres amenaza con cambiar la cerradura cuando se vayan Para que los cerditos, uno Y dos No entren de nuevo Se quedarán los cerditos de nuevo sin hogar ¿Y ahora qué le diga este? Es que eso es muy triste No se puede quedar sin hogar ¡Ay! ¡Cristian, dejé de llorar! ¡Ustedes cuida! ¡Vamos! 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 ¡Un momento! ¡Aún no escuchamos lo que el cerdito tres tiene que decir al respecto! ¡Calma! 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 ¡Chicos! ¡Calma! 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 ¡Calma, chicos! ¿Ah? Perico tiene razón Ajá Ajá ¡Que entre el mal hermano! ¡Oh! 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 ¡Después de la siesta! ¡Ay no! ¡Por favor! ¿Pero qué hacen? ¡Aquí no está permitido tirarles papeles a nuestros invitados! ¡Oh! 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 ¡Señor cerdito amargado número tres! ¿Qué nos tiene que decir al respecto? ¡Oh! ¡Pues la situación es muy sencilla! ¡Mis hermanos son unos perezosos! ¿Parientes? Mejor veamos la recreación ¡Ah! ¡Oh! 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 Después del rollo con el lobo ¡Oh! 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 Estuvieron celebrando durante varios días Un buen día. El Cerdito 3 empezó a sentirse utilizado por sus hermanos porque cada vez que les pedí ayuda con los quehaceres... ¡Oh, ayúdenme con los quehaceres! ¡Uy, no! ¡Qué pereza! A mí ya me duelen las manos de tanto tocar. Mejor otro día. Hoy día, el Cerdito 3 se encuentra muy molesto por lo desconsiderado de sus dos hermanos y alega que si no quieren colaborar con el mantenimiento de la casa, deben reconstruir sus casas e irse a perecear allí. Yo lo recibí en mi casa con cariño. Y ustedes no ayudan a que haya orden. ¿Halga? ¡Moya! ¡Hola, su persona! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ja! ¡Con razón! ¡Sí es que son unos cerdos perezosos! ¡Sí! ¡No, no es cierto! Nosotros no somos perezosos. Es que dedicamos nuestro tiempo a hacer las cosas que nos gustan. Yo, por ejemplo, toco las congas. Y yo, este, entre que hago una cosa y hago la otra, también a veces estoy cansadito. Y como me molesta una patita, pues me toca recostarme. Y, y... ¡Pero soy muy bueno jugando a la play! ¡Ja! ¡Pereza llama pereza! ¡Pah! ¡Sí! No son perezosos. Lo que pasa es que invierten el tiempo en hacer actividades que les gustan. ¡Ah! ¡La vida es para divertirse! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, pero entonces, ¿ustedes qué creen que podrían hacer los tres cerditos para resolver su problema? ¿Ah? ¡Ah! ¡Pues que se queden en la casa! ¡Y que se vaya el hermano tres, que es un aburrido! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué tal! ¡Que se vayan de la casa! ¡Son unos cerdos perezosos! ¡Sí! ¡Ay! Yo opino que lo reservamos después de la siesta. ¡Sí! ¡Chicos, chicos, chicos! ¿Se dan cuenta de que están diciendo sí a todo? ¡Sí! ¡No pueden decir que sí a todo! ¡No me acaban de escuchar! ¡Sí! ¡Tico! ¡No! ¡Ay, no! ¡No se pierdan el final de esta historia! ¡Vean el próximo episodio de... ¡Un momento, Amanda! Eh, disculpa. Este episodio aún no se ha acabado. Eh, por ejemplo, aún nos falta escuchar a las pulgas. ¡Y recibamos con un fuerte aplauso a Eva y Maite! ¡Venga! ¡Olé! 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 ¡Cómo me encantan ustedes dos! ¡Soloma! ¡Ah! Chicas, ¿ustedes creen que los cerditos uno y dos deben irse por perezosos? Pues la verdad, chaval. Nosotras no sabemos nada de lo que es la pereza. Porque siempre estamos ocupadas trabajando. Pero en nuestro último documental encontramos algunas situaciones curiosas que ya os vais a enterar. ¡Pero tráete una tapita o una copita de sangre! ¡Tú, la jabalí! ¡Olé! ¡Olé! ¡Pato! ¡Yo no soy una jabalí! ¡Soy una tapir! ¡T-A-P-I-R! ¡Ay, del tapirus! ¡Bellos, simpásticos, hermosos, carismáticos! ¡Oh, madre mía! ¡Esta no suena! Bueno, chicos, mejor veamos el documental. Amanece en la ciudad. El hábitate uno de los animales más feos y menos comprendidos de toda la naturaleza. Es muy interesante observar cómo la pereza define el comportamiento de esta especie. Completamente incapaces de cumplir con las normas que ellos mismos inventan para convivir en la manada, llegan al extremo de poner en riesgo sus vidas y las de los otros individuos. Ascensores, escaleras eléctricas, controles remotos, automóviles y un inmenso despliegue de inventos que les evitan moverse y que los distraen mientras perecean. Forman parte de una gigantica industria que los humanos han construido en torno a la pereza y que ellos denominan entretenimiento y confort. Es este impresionante esfuerzo el que nos permite concluir que los humanos son una especie tan contradictoria que tuvieron que dejar de hacer pereza para inventarse mejores maneras de perecear. Estos del documental son como mis hermanos, unos perezosos. Yo no soy perezoso. Tocando las congas todo el día, no me queda tiempo para nada más, mucho menos para hacer pereza. Claro, es que el día se pasa volando. ¡Sí! ¡Estamos de acuerdo! ¿De acuerdo con qué? ¡Sí! Yo creo que los cerditos, uno, y dos, deben dedicar todo el tiempo a las labores de la casa, que es lo más importante. Eso, primero el debe y segundo el debe y tercero el debe. Un aplauso para nuestras documentalistas. Y ahora, demos la bienvenida a un invitado muy especial, un ejemplar risueño y talentoso, Charlie Lives. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¡Arriba el cachinero! Hola, soy Amanda. Hola, Amanda. Me sé todas tus canciones. Bien, ¿y cuál te sabes? Se cogió, me cogió, se cogió mi cachorrito. Bienvenido. Para nosotros es un gran honor tenerte aquí en el show, Charlie Lives. No, me vale. Gracias por la invitación. Me encanta tu programa. Bueno, Charlie Lives está hoy aquí para contarnos una historia que vivió cuando él era chico y que... ¿Y qué? Mejor que él hable. Sí. Sí, pero antes, la historia de Charlie Lives la van a interpretar los actores de gestión escénica. ¡Salón! Cuando cachorro, Charlie era un gato bastante juguetón. Siempre se la pasaba vacilando con sus amigos. ¿Vacilamos? Sí. Y no desperdiciaba ningún momento para hacer lo que más le gustaba, vacilar. Digo, cantar. Oye, mamá, en la puerta hay un señor que dice que es mi papá. La mamá de Charlie lo regañaba siempre porque cuando le pedían hacer un mandado, él se distraía mucho por el camino y tardaba más de lo normal. Siempre te tardas más de lo normal. Lo que no sabía la mamá de Charlie era que él se demoraba porque se iba cantando durante todo el recorrido. Y como era tan sociable y extrovertido, se quedaba cantando en cualquier casa donde lo invitaran. Te invito a mi casa. Sí, claro. Vamos, miau. Así Charlie fue perfeccionando su talento y cultivando desde pequeño ese carisma necesario para atraer al público. Yombe, mamá, en la puerta hay un señor que dice que es mi papá. ¡Yombe! ¿Qué quiere? ¡Yombe! ¡Estamos disfrazadas de gatos! ¡Yombe! 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 ¡Yo! ¡Eh! ¿Yo qué? ¿En qué estás invirtiendo el tiempo que no ocupas en ayudarle un poco a tu hermano, ¿ah? ¡Ay! ¡Este! ¡Es que! ¡Yo quedo muy cansadito después de jugar tanto tiempo a la play! ¡Sí! ¡Sí! ¡A mí me cansa que me revuelvan! ¡Sí! 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 ¡Es muy importante dedicar tiempo a hacer actividades que nos ayuden a desarrollar como personas! ¡Y si tenemos algún talento a perfeccionarlo! ¡Como los deportes! ¡La música! ¡La pintura! ¡La cocina! ¡La danza! ¡En fin! ¡Claro! ¡Sí! ¡A mí me gustaba plantar flores! ¡Pero ya no puedo hacerlo! ¡Porque me toca limpiar! ¡Por supuesto! ¡Todos necesitamos dedicar tiempo a este tipo de actividades! ¡Al igual que a los deberes de la casa! ¡Como yo! ¡Que hacía los mandados porque mamá no podía hacerlo todo! ¡En serio! ¡Yo creo que el cerdito dos! ¡Ajá! Debe empezar a realizar actividades más constructivas y los dos deben sacar el tiempo para ayudar a su hermano. ¡Pobrecito! ¿Qué opina el público arriba del gallinero, ah? ¡Pues muy bien! ¡Esta ha sido la opinión de nuestro invitado famoso! ¡Oye! ¡Ya tienes mi número! ¡Me llamas! ¡Oye! ¡Te llamo! ¡Chao! Ahora veamos lo que piensan otros animales fuera del estudio. ¡Gracias, Lurico! Yo como siempre me encuentro en las calles para recoger de primera mano los más impresionantes y emocionantes testimonios. ¿Ustedes qué piensan del tema del día? ¡Mmm! Mis entrevistados afirman que todos tenemos derecho al tiempo libre y que lo podemos utilizar en las actividades que más nos gusten, incluso en pareciar. También dicen que el tiempo ocioso es necesario porque nos brinda experiencias interesantes que le aportan al desarrollo personal. ¡Mmm! ¿Ustedes qué creen que deberían hacer los cerditos? ¡Mmm! 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 Como ya lo vieron, esto opinan los animales de la calle! ¡Soy Ludovico! ¡Mmm! 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 Pues aquí tenemos todas las opciones que hemos recogido durante el programa! Que los cerditos 1 y 2 se queden y se vaya el hermano 3, que es un amargado. Que los cerditos 1 y 2 se vayan de la casa porque son unos perezosos... Que los cerditos 1 y 2 se dediquen por completo a las labores de la casa. D. El cerdito dos debe empezar a realizar actividades más constructivas y los dos deben sacar el tiempo para ayudarle a su hermanito. D. Los tres invitados deben aprender a distribuir bien el tiempo. Así podrían incluso construir otra casa para los cerditos uno y dos. D. Eso es. Pero la correcta es la respuesta a... D. Bueno, chicos, disculpa, Amanda. No se trata de respuestas correctas o incorrectas. Son solo posibilidades. D. Los cerditos pueden escoger la que mejor les parezca o ninguna. Igual que ustedes allá, desde sus madrigueras, pueden entrar a nuestra página web y seleccionar la opción que más les guste. D. Y si se les ocurre algo mejor, también pueden escribirlo. Recuerden, es la B. D. Ay, pero que lo escriban después de la fiesta. D. Eso fue todo, amigos. D. Pero no nos podemos despedir porque viene lo más esperado por todos los aquí presentes. D. Sobre todo por mí. D. ¿Me lo como? D. ¡Ay, no! D. ¡Es hora de sacar a Perico del cascarón! D. ¡En segundos sabremos qué animal es! D. ¡A la una! D. ¡No! No, nos pueden obligar a Perico a salir del cascarón. D. Cuando él esté listo, saldrá solo. D. Tenemos que esperar a que llegue su momento. D. ¡Cálmate, niña! Mejor cantemos todo nuestra canción. D. ¡Sí! D. Es la historia de un huevito muy chiquito. D. Perdió a su familia y se quedó solito. D. Anduvo en el bosque, rodando y cantando. D. En su travesía, amigos, juntando. D. LaEntrezca. D. Si quieres conocer su figura. D. Te invito a ser parte de esta aventura. Se va convenciendo Ella está creciendo Ya se está rompiendo Es perigo saliendo del cáscaro Es perigo saliendo de su alma ¡Sí! ¡Oye! ¡Oye!